Para nosotros es favorito Pumas, estamos haciendo y trabajando para ello y creo que te lo vuelvo a comentar. Tuvimos un bajón, tuvimos planeaciones diferentes a lo que fue el torneo, pero para mí Pumas es el que va para campeón. La verdad a nosotros no nos compete meternos en esos temas, lo único que te puedo decir es que lo de la cancha se queda en la cancha, esto es de jugadores, esto es de rivales, entonces no te puedo decir nada en ese tema, solamente que Pumas ya está concentrado en lo que es la final y que la vamos a ganar. Mira, Verón es el capitán, Verón sabemos su trayectoria y sabemos lo que pesa en el equipo. Como compañero te puedo decir que es muy importante como cada uno de nosotros y así como él, como Cortés, tienen que estar con nosotros. Es de que para mí llegar a una final en primera división y más con Pumas, para mí es todo ganado. Yo no puedo venir a tratar de ver si la gano o la pierdo, yo vengo a ganar esa final y te digo, es contagiarle a los compañeros, yo vengo a ganarla. El que tú me pongas tiene que hacer lo mejor en estos dos partidos, que no es cualquier partido, son dos partidos de una final que te juegas todo por el todo, te juegas el campeonato y simplemente en lo personal me juego mucho en mi carrera. Bueno, algo, yo creo que la semana o las tres semanas más importantes de mi carrera y en mi persona, creo que venir, como dices, de venir de luchar de un ascenso, de siempre estar manteniendo, de siempre estar peleando partido a partido, un punto, un gol, a venir a tener esta solvencia con Pumas que se dio en el torneo, creo que para mí es lo más importante, llegar a una final lo soñado, lo deseado y créeme que voy de la mejor manera y convencido de que se puede ganar. Claro que sí, es un estadio que pesa, es un estadio que sabemos la gente cómo es metida, pero vamos con toda la intención y con todas las ganas de ir a hacer un muy buen partido para traernos algo de allá.